Música Solo con llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Yo la quería Y la adoraba Yo tanto y tanto Y un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no las veo Las sigo recordando Tal vez las sigo amando Tal vez las sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Música Yo la quería Yo la quería Y la adoraba Yo tanto y tanto Y un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música 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 Siento felices Gracias por ver el video.